El mensajero Franco Formoso Con Ferruy Díaz, el cantante de Catupecumachu Que en pleno recital Llamó a la reflexión Y si bien dijo que no quiere hablar de política Pidió que no voten a un candidato En particular, ¿saben quién es? ¿Quién? Javier Meleí Yo tengo una hermana con síndrome de Down Que en la jerga Se dice mogólico Y hay un candidato Que insulta a la gente Diciendo, vos sos mogólico ¿Puede ser presidente ese chaval? Epa, eh No es sinogos, boludo Porque, ¿no? No es sinogos 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 Pero no es sinogos Tengo como 40 Más atrás, boludo Todos los derechos de lograr Tengo una hija de desangio Todos los derechos de lograr las mujeres, el gobierno patrano. Qué importante estas cosas, ¿eh? Sí, sí, está bueno que los artistas se pronuncien. Justo Ferruis Díaz también en este recital que dio hace muy poquito, hablaba de que Milley utiliza una canción de la renga, Panic Show, y dice, los de la renga están recalientes con esta versión. Con que Milley utilice esta versión y le arme su propia canción. Tenemos un pedacito para quien nos lo vio todavía, de Javier Milley, apropiándose de la canción de la renga. Escuchá. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta sin entender, Panic Show a plena luz del día, por favor no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido, soy el rey, te devoraré toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo! Ah, se lo había comido a Macri. Ahora con el acuerdo con Macri dicen que va a cantar Hola a todos, soy el peón. Puede ser, puede ser que sea el peón, sí. Vamos rápido al comunicado que sacó la renga a raíz de este fragmento de la canción que se apropió Javier Milley. Quien quiera ser libre escuchar, cantar, bailar y pogear canciones de la renga lo que está mal y normalmente es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio, un seguidor de nuestra banda jamás haría eso. Entre nosotros existen lazos y sentimientos, no queremos tener disfrazado un amigo hablando de la libertad claramente contra Javier Milley que se apropió de la canción Panic Show. Ahora, tenemos otra canción que Javier Milley se apropió y que otra banda también salió a recriminarlo. ¿Se acuerdan de Se Viene el Estallido? Sí. Se viene de la Bersuit. Bueno, escuchalo a Javier Milley. A ver. ¡Vamos! Tenemos una carta documento de la Bersuit también en ese momento cuando esto pasó. Le pidieron expresamente al Partido Libertario, sí, el Partido Libertario de la Libertad Avanza, le piden básicamente en esta carta documento extensa que no utilicen más la canción Se Viene interpretada por la banda musical denominada Bersuit Vergabat o por cualquier otro artista. O sea, le están diciendo claramente Milley no la cantes más, no te apropies porque no, nada que ver y también hacen referencia al estallido del 2001 con lo cual esto tiene una connotación negativa si lo llevamos a tiempos actuales. Bueno, me acuerdo que cuando sucedió el tema de los pesos que Milley salió a hablar mal contra los pesos tuiteó se viene el estallido en medio de una corrida cambiaria. Sí, por eso. Vos también se manifestó en contra de Milley. Mirá, escuchalo. A ver. Marqués para ti, sin pensar en el campeonato solo porerme sacar un taren conmato y quelle hacer bandera mimatos no soy falso león lo rancío por los datos te quedas tumbado y no me posato mi brazo caida a la cara como un arremato sacas atlumando jargon duro cargando las puertas Estoy de la tina, la rima y la luz hace bañar, arriba ganar, arriba, arriba, aquí la verso, desde España me tomen en una, desde acá para toda la Argentina. Wos se manifiesta, no está con el león, no está con el pato, no está con nadie, solamente, claro, en contra de mi ley esta canción. Y tenemos para finalizar la contrapartida, la contracara. Tine Stoessel, ¿a quién vota? Hay una foto de Tine Stoessel en la que se la ve en una marcha anticuarentena. bien en el año 2020. Después salieron a desmentirlo también, que en realidad no estaba en la marcha anticuarentena, que justo se la cruzaron en la vereda. Pero en las últimas horas, pintó en las redes sociales, apareció una foto de Javier Milley y Patricia Bullrich, la cual se la ve el famoso patito con el león, y el like de Tienes Tú Es Él. El like de Tienes Tú Es Él, chicos. En las últimas horas hizo viral, después lo borró, pero bueno, ¿a quién vota Tienes Tú Es Él? La respuesta la tienen ustedes en su casa. Muchas gracias, mensajero. Nosotros nos vamos corriendo. Nos vemos mañana, como todos los días. A partir de las 20 horas. Acá en Argentina. Sí, Argentina Política. Chau, chau. Chau.